La mejor forma de terminar el día Desde tu casa con tu familia Viendo tu zona F ¡Bravo! 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 ¡Ay, ay, ay! Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes que se conectan a las 5 en punto Usted que está en casa con toda su familia con los amigos, con el vecino o de pronto está en la empresa, no importa llámese rápido, rápido al gerente así como yo voy a llamar a mi compañero presentador que por ahí está llegando, creo que está escondido vamos a ver aquí en el plano general dónde está que no lo veo ¡Ah, usted! ¿Me está cambiando el canal, señor? No, déjenmelo en el tro, por favor ¡Venga para acá! Ahí está, ¿está lista? Señores, 5 de la tarde en punto ya vamos a arrancar es que está observándola porque es que hoy está muy linda ¡Ay, gracias! Pero yo la quiero ver con reversa incluida ¡Ay, Dios mío! ¡Vueltica! Ahí está rápidamente Ahí está, ahí está ¡Muchas gracias! ¡Oh, esos colores eran súper chéveres, señores! Bienvenidos, muy buenas tardes Ya lo dijo Camilita 5 de la... Sí, sí Ella es lo bonito Ella es lo de mostrar de este programa Pero yo los quiero saludar a todos ustedes para que a esta hora estén sintronizados en cualquier rincón del país Usted lo sabe nos prefiere el mejor canal regional que tiene Colombia el Canal TRO y este programa que se genera y se realiza desde Cúcuta, Norte de Santander para todos ustedes mostrándolo positivo lo bonito de nuestra región y hoy con un tema muy especial en nuestro programa y es que es miércoles, miércoles de moda Algo que usted sabe mucho ¿Sí? Pues Y que yo tengo la aprobación Yo hoy me vine a La Fija El Deni ¿Sí? Ah, total El Deni a La Fija Yo creo que eso nunca va a pasar de moda Entonces uno se viene a La Fija para estar muy bien para un día como hoy Así súper relajado Muy casual Muy chévere Saludos especiales Como siempre a toda la gente de Norte de Santander De Santander La gente de Bucaramanga que nos escribe y que nos ve todos los días A ellos mil y mil gracias Camila Yo creo que me va a... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué se podría decir? Porque es que le tengo prometido el viajecito a Bucaramanga y no se lo he podido cumplir Además, estamos en mi mes, señor Recuerde que cumplo años finalizando No, no me recuerde eso No me lo recuerde Entonces usted también se puede ir agendando desde ya usted en casa si va a mandar flores, chocolates detalles también los puede hacer llegar a la puerta Espere un momentico Televidente Si usted va a mandar regalitos para el set le voy a decirte lo siguiente Con ella es complicado porque ella no come nada que tenga leche Ah, sí O sea, el 89% de todos los productos le queda un 11% Frutica Puede ser frutica puede ser granola pueden ser también cosas a base de soya Dios, que no come nada Pero hay muchas opciones Además, la gente hoy por hoy ya se está culturizando mucho más La gente ya conoce más ¿Qué? ¿Limón? ¿Acerca de alimentos? ¿Limones? ¿Limón? Bueno, el limón le da sabor a todo me gusta, sí Bueno, comida, salud una hamburguesa, por ejemplo puede ser mentiras, mentiras opciones Es lo que hay mejor Los invitamos a esta hora de la tarde a que vean ya nuestro video viral Ahí está Esa pelea no me da nada de nervios por ejemplo Esa pelea da ternura Hermosas Ahora, de pronto ¡Ay, Dios santo! Le puede estar ganando la que tiene el cabellito amarrado porque uno mujer de cabello suelto le va como regular Me recuerda la visita que tuvimos aquí del equipo de karate o del o del equipo de karate Sí, de la escuela De la escuela karate que hay en Cúcuta todavía me duele la mano Pero ellas lo hacen mejor que nosotros Ah, eso sí Partiendo de ahí ¿Cómo estará el nivel de nosotros? Que las del video están mejor Están mejor Ahí teníamos como siempre eso que están las redes sociales porque aquí nos encanta que comencemos la tarde De la mejor manera Hoy es 12 de octubre Es una fecha muy importante para nosotros para los colombianos y es el día de la raza Yo creo que es una fecha muy importante para la humanidad también Entonces, aquí lo tenemos que celebrar Aquí lo tenemos que conmemorar la igualdad Sobre todo que en el año que vamos señores y todavía se ven cosas que uno diría como si estuviéramos por allá en los años 30 o en los años no sé 1800 algo pero aún se están viendo y hay campañas muy bonitas por ahí viene internet en una foto Sí de unas parejas combinadas Sí, sí Las parejas combinadas Quiero una Así Quiero una Así Vea, ella es nusita Total A ella le gustan los muchachos De contraste De contraste Así Y era la foto como estaba todos así y creo que ganó la foto porque eran las parejas entre gente de color y gente blanquita Claro El negro sale con todo Y yo creo que estamos en una época pues que ya El negro qué Sale con todo No, a mí el negro me luce A mí me encanta Yo soy la defensora número uno de la afro Sí o no del tema afro Yo soy aquí El gatico El gatico está morenito Yo soy la defensora Tranquilo, no se preocupe Y aquí estoy yo Sí, es verdad El día de la raza También aprovecho el momento para saludar de manera muy especial Yo creo que a un hermano de esos que le regala a uno la vida que está cumpliendo años hoy y que está en Bogotá y que de las tardes nos ve Todas las tardes Se llama Jonathan Mendoza Entonces para el Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Jonathan Cumpleaños Feliz Nos ve Todas las tardes Todas las tardes nos ve y manda los captures Vamos a darle regalo Claro que sí Porque nos ve todas las tardes Eso, eso Total Lo ve con un bogotano y con un samario ¿Y qué dicen? Que les encanta Que se ríen mucho Que somos superpayasos.com Que tenemos el rating listo Pero arrinísimo Señores, aquí está la efeméride en la tarde de hoy Un día como hoy pero de 1492 se celebra el Día de la Raza Una fecha en la que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente americano Este día conmemora la diversidad de razas originada con el encuentro entre indígenas europeos y africanos en lo que se considera como el encuentro de dos mundos No podíamos dejar o pasar por alto este día tan especial esta fecha como lo es el 12 de octubre y por supuesto en Zona F lo teníamos que conmemorar ya lo habíamos anunciado al inicio de nuestro magazine y sí vamos a hablar de moda y tenemos a la mejor en la región capacitada además para que usted coloque mucha atención vea muy bien y se reúna en familia por supuesto a aprender un poquito más nos acompaña a esta hora de la tarde Sandra Sánchez empresaria y asesora de imagen que está con nosotros ¿Cómo está? Muy buenas tardes Muy bien Muy buenas tardes Norte Santanderiana ¿Cierto? Soy Norte Santanderiana Qué bien Muy amante de la ciudad y bueno aquí estamos Y felices de recibir mujeres tan hermosas en nuestro programa y que trabajan también como grandes empresarias de la región ¿Cuándo son estos miércoles de moda? Yo me preocupo porque es que cuando hablan más de moda y más de cosas es tema de mujeres es tema de ustedes que pueden pero es que hoy en día eso ha cambiado hoy en día yo creo que los hombres también es fundamental en nosotros en vernos bien sentirnos bien y yo creo que la consultoría ya o las asesorías y ese tipo de cosas no son exclusivas de las mujeres yo creo que también los hombres pero sí quisiera que definiéramos qué es una consultoría de imagen qué diferencia tiene con una asesoría de imagen o es lo mismo A ver todo esto comienza hace poquito estábamos antes de empezar el programa hablando de personal shopper y se volvió como un tema muy viral y dentro de las personas que manejamos moda y que estamos en todo este mundo yo soy empresaria de hace mucho tiempo con un almacén tengo ya más de 20 años y eso me entró como como para dar un mejor servicio a mis clientes y empecé a averiguar y a estar en el cuento del personal shopper y me topé con gente muy especial y con una señora de España precisamente y empecé a entrar en este mundo cuando entré y me di cuenta de la responsabilidad tan grande que hay para ser personal shopper yo tengo que averiguar muchísimo de la persona y sobre eso empezamos a construir la imagen luego viene a averiguar el color porque realmente el color es muy importante en este mundo el color la consultoría en general transmite un mensaje no es solamente exclusivo de las mujeres ni de pronto solamente de la parte del mundo de la farándula es exclusivo también la consultoría es una asesoría en realidad es una asesoría pero con mucha preparación y mucho profesionalismo es que el tema es interesante además y sí comparto ese comentario que hoy por hoy se habla mucho de este tema de personal shopper y lo hablábamos extracámaras tuvimos el gusto de compartir algunas palabras y decíamos es que hoy por hoy la gente que quizás le gusta la moda ya se cree personal shopper para eso hay que estudiar hay que capacitarse y con los mejores y quizás tener la oportunidad de viajar al exterior y conocer muchísimo más y de pronto ampliar un poquito más el espectro es que la gente es que me gusta la moda es que me gusta ver desfiles y ya se creen asesores yo creo que es importante si de pronto suena un poquito odioso lo que estoy diciendo pero es importante aclarar el tema para eso también hay que estudiar de hecho el asesoramiento de imagen es una carrera seria sí es muy seria primero porque estamos trabajando el cliente que viene le entrega a uno hay muchas inseguridades hay muchas inseguridades pongamos un ejemplo si yo voy a trabajar con una persona que maneja finanzas o tiene primero que tener credibilidad porque obviamente no le voy a soltar la platica a cualquiera hay que ser realistas entonces hay que estar vestido para el momento hay que estar vestido para la proyección yo pongo mucho el ejemplo de los abogados por ejemplo para que yo busque un abogado pues para que me defienda porque normalmente el abogado tengo un problema de dinero hay un embargo etcétera siempre pues hay un problemita de paso cuando yo voy a una oficina de un abogado que quiero pues que me proteja que me defienda como queda entregarle ese problema que me proyecte una seguridad que necesito que sea creíble y que sea poderoso claro seriedad en eso el solo el solo verlo el solo verlo ya me está indicando que ya me está transmitiendo un mensaje si yo veo a un abogado y me disculpan de pronto hay abogados que pues yo sé que a veces se apegan un poquito a la moda y la consultoría no es moda la consultoría es que de la moda me queda bien y es que es importante también no solo hacer sino también parecer te lo cuento porque yo soy abogada pero nadie me cree entonces si suele pasar y es que quizás me puedo colocar un color negro un color gris pero con esta cara china pues creo que no pero es importante eso porque también hay que parecer de pronto ahora trabajo en el medio artístico pero es diferente quizás de pronto si hablamos de una abogada con pelo azul porque está de moda ¿qué podría pasar? ¿está bien o está mal? me devuelvo y me voy no transmiten yo llego y me voy me voy esto no sirve no sirve pero entonces algo muy importante y es lo que usted me acaba de aclarar y que yo creo que todos los estudiantes también no lo tenían claro como yo y es que la consultoría no es moda ¿cómo fue la frase que dijo? la consultoría no es lo que me sirve conviene por eso es tan importante conocerse si yo soy una gerente por ejemplo una gerente de banco las flores transmiten son femeninas y a la vez son debilidad entonces el solo verlo el ojo de una vez lo captan y si voy a hablar duro y fuerte y voy a hablar de pronto de finanzas la flor me está transmitiendo no me está transmitiendo credibilidad me está transmitiendo de pronto van a decir ay tan lindo tan dulce tan querida tan accesible precisamente si nos están viendo a esta hora de la tarde gerentes de bancos de empresas de multinacionales o de pronto de su empresa familiar un consejito rápido que pueden usar cuando uno tiene un puesto tan importante un cargo como es una gerencia general una gerencia comercial que hay que hacer bueno eso depende si yo voy a hablar de algo creíble algo importante los colores azul oscuro el gris oscuro el negro son colores poderosos son colores fuertes si voy de pronto a hablar con mis empleados en eso lo podemos llamar que es el contraste de color hago un ejemplo si yo voy a hablar con unos con los empleados y voy a conciliar me voy de dos tonos más cálidas yo me doy de dos tonos claros porque el dos no tiene tanto contraste y es asequible y amigable si voy a hablar de algo importante que requiere que me crean y que sea muy 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 creíble me voy de claro y oscuro es que uno siempre tiene que estar pendiente de todas las recomendaciones que hacemos a esta hora de la tarde y usted no vaya a perder esta consultoría gratis por Dios también les tenemos esta recomendación muy especial en Norte de Santander Corponor marcha hacia un norte ambientalmente sostenible por eso recuerde proteger el agua que nos da vida si vas a lavar el carro mejor balde que manguera si vas a regar plantas que sea al amanecer o cuando se haya ido el sol y recuerde acumular un número importante de ropa para usar la lavadora con estas tres recomendaciones protegemos nuestro planeta y nuestro bolsillo bueno pues ahí estaba vea es gratis para que aprovechemos es gratis y tengo muchísimas preguntas pero eso las vamos a hacer ahorita después de comerciales porque estaba totalmente raro y eso me gusta porque es lo importante que todos aprendamos con el tema la consultoría no es lo que uno piensa que es que venga es la moda que se está usando no es lo que uno realmente debe tener o debe o como debe uno verse según lo que uno haga en el mundo que uno esté en el espacio en el que uno se mueva habitualmente pues a diario en el común ¿sabe qué? pausa comercial usted no se mueva ya regresamos no se va a ir todavía William Villamizar Laguado gobernador de Norte de Santander saluda a todos los televidentes y al programa de Zona F a nuestro primer mandatario también un saludo muy especial de toda esta familia llamada Zona F que cada día crece mucho más tenemos un tema puesto sobre la mesa muy importante de pronto usted decía yo no le coloco atención a la moda o yo soy un rebelde del estilo no hay gente que la he escuchado que dice es que yo no tengo estilo yo creo que sí todos tenemos un estilo hay que descubrirlo hay que moldearlo la personalidad es muy importante para aquellas personas que quizás les gusta llamar mucho la atención pues los colores vivos por ejemplo van con ella ¿cierto? alguien para alguien más discreto que sea quizás algo introvertido Sandra ¿qué hacemos? bueno normalmente lo primero que hacemos en una consultoría es eso averiguar cuál es el estilo entonces hay seis estilos principales ¿cuáles? podemos decir el creativo el creativo es el que nosotros llamamos el que de pronto se cole una pasmina de un color se coloca un pantalón verde un pañuelo una flor que tiene muchas cosas que está inspirado pero que se ve bien es irreverente si esa persona siente que está bien así de pronto para el común dicen pero a ver ¿cómo está combinado? ¿qué tiene? ¿eres creativa? yo creo que arriesgada arriesgada entonces el creativo podría ser ¿cómo se llama? hay una diseñadora española Agata Agata Ruiz de la Prada si la ves entonces que el corazón que el verde que el amarillo que el moño y ese tipo de cosas puede ser creativo el segundo es un diseñador creativo el segundo tenemos la natural la natural es la que vemos en tenis en jeans no le gusta que nada le pique que nada le da la comodidad ¿no? que si la camisa de pronto no se arrugue mucho mejor porque la comodidad no le gusta maquillarse mucho y hay que respetar a no ser de que esa persona natural necesita un trabajo que le salga un trabajo que es una abogada natural y que de pronto le salga un trabajo especial tiene que tratar de moderar porque pues se puede ver un poquito relajada y no sirve ahí encaja de pronto el personaje que vemos hoy por hoy sin maquillaje que es Alicia Kiss por ejemplo que está manejando un look como sin maquillaje como menos invasivo ella podría ser un look natural un look natural y es artista y pues el artista es mucho más estético es mucho tercero está la clásica que es aquella persona que no le gustan ni los accesorios grandes le gusta estar de todas las cosas todos sus accesorios pequeños un maquillaje muy tenue muy tranquilo eso es lo que podemos llamar natural clásica la clásica está la contemporánea que es donde quizás quisiéramos que todos llegaran que es aquella persona que de pronto está con una falda normal un vestido tranquilo pero se coloca un bolso lindísimo se coloca una gafa espectacular ahí le hablan podemos decir que hay una hay una modelo que se llama Alicia Palermo que de pronto es la que nosotros estudiamos mucho que se puede considerar contemporánea está la sexy la sexy la llamativa y hay que tener mucho cuidado con esa parte porque todo acuérdese no se puede pasar la raya hay una hay una una inquietud que me surge en este momento y es no debe ser fácil asesorar a alguien no debe ser fácil decirle a alguien venga usted ahorita es política usted es abogada y usted tiene que hacerlo así cómo convencer a la gente o cómo explicarle a la gente que deje su gusto personal porque es que usted me dice a mí Beto usted es presentador de televisión y usted tiene que usar de ahora en adelante camisas amarillas y verdes y yo me voy a poner a pelear con usted porque si no es azul lo que yo me pongo es blanco yo creo que de los cinco días a la semana cuatro salgo de azul entonces yo soy más tradicional y de hecho he tenido no he encontrado nada he tenido he tenido como esas discusiones con algunos diseñadores de la región porque cuando me van a vestir para los eventos yo peleo porque siempre quiero lo mismo yo siempre quiero los colores no me gusta nada sino los colores clásicos oscuros muy azul o muy blanco pero nada que tenga ni flores ni rayas ni nada de todo eso ¿cómo convencerme de que yo necesito mostrar eso? un cliente difícil ¿suele pasar? suele pasar pero lo primero que uno habla con el cliente ¿cuáles son sus metas? ¿a dónde quiere llegar? ¿hasta dónde quiere ir? el que quiere trabajar y conseguir éxito en su vida sabe que tiene realmente que tener una evolución ahora por ejemplo si es una mujer sexy yo no puedo de pronto decirle bueno vamos a ver vamos a colocarle de pronto un collar pequeño muy pegado al cuello muy 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 bonito lo que se ha pegado al cuello se puede decir que es sexy todo lo que se ha pegado al cuello pero obviamente si tiene trabajos de poder pues no puede ir escotada ni con eso pegado al cuello claro y si además tiene unas proporciones bastante generosas digo si tiene una cadera pues grande si tiene un busto pues bastante prominente yo creo que el ser sexy más que una es como de actitud porque si una si la mujer es sexy hasta con un cuello de tortuga se sigue viendo hermosa y sexy ahí es que aminorar una mujer sexy si va muy sexy si va muy escotada va a desviar la atención claro a lo que realmente quiere lograr si quiero ser creíble pues obviamente tengo que estar muy discreta porque es más importante lo que transmite que lo que habla entonces ahora viene ahora viene una pregunta más personal cuando la invitamos a que hiciera parte de esta entrevista a nuestro programa porque queríamos que todos los televidentes pues supieron este tema que ya está muy de moda ¿por qué decidió ponerse la ropa que trajo y qué quería transmitir? o usted que dijo voy para la televisión voy a hacer esto y me voy a poner esto ¿nos puede contar el secreto? claro las rayas las rayas transmite poder transmite credibilidad la raya vertical hace ver a la persona mucho más inventa tengo una oscuridad en el pantalón y una claridad en la blusa es completamente un contraste creíble de alta recordación entonces si voy a ver el arete que tiene es de otro color totalmente diferente el otro color eso ya es otra es otro tema porque ya hablamos de combinación de color por círculo cromático y este es un tema mucho más extenso porque es otra rama de la consultoría entonces estoy en una parte creíble y de alta recordación en el vestir pero en el accesorio me hace un poquito más accesible claro yo diría que para mí los accesorios me vende es que le encanta la moda obvio me encanta la moda está sí muy monocromática lo que tiene puesto pero los accesorios me dicen le encanta la moda y está bellísima aparte de eso pues yo trabajo en moda hace mucho rato y tengo un almacén y ese color es de temporada ese color es de este año y les digo una cosa yo soy de las personas que critica porque es la palabra así lo digo en nombre propio que cuando uno va a tomar algún procedimiento lo que conmoda sin llegar a a demeritar a nadie pero pues yo no puedo ir a un consultorio a que me pongan más flaco y encontrar a una persona de 200 kilos entonces yo digo bueno si esta persona me va a adelgazar porque no ha adelgazado ella es gusto que esté gorda si voy a un médico porque se me está cayendo el pelo para que no me deje calvo y él no tiene ni un pelo en el cabello entonces yo como que digo oiga ¿será que le creo? es lo mismo con una consultoría si yo la veo a la señora la dama que tengo aquí a mi lado automáticamente le voy a hacer caso en todo lo que me diga para cambiar hay que dejarse asesorar porque ella se ve súper bien entonces yo creo que uno también debe reflejar lo que uno quiere en estos días alguien me hacía un comentario hablando del corporativo porque pues es una rama importantísima dentro de la consultoría y no me acuerdo en qué presa me dijo y me dijo hay un espejo en la entrada todo todo personal tiene que mirarse en el espejo y preguntarse ¿qué estoy transmitiendo hoy? con mi vestimenta ¿qué le estoy diciendo a un posible cliente que llegue a hablar conmigo? ¿qué transmito con el solo ver? si ¿qué quiere vender? ¿qué quiere vender? si va a vender ¿qué quiere transmitir? y esa es la pregunta que tenemos que hacer ¿qué hacemos? ¿qué actividad tenemos? ¿qué color tengo? ¿qué estoy transmitiendo en ese momento? muchas veces no es solamente belleza es credibilidad y cada cual tiene que hacerse la pregunta y no es un tema de dinero señores esto no es un tema de dinero esto es un tema de gusto eso es un tema de saber combinar lo que uno tiene lo que tiene en la casa es un tema de saber qué me pongo para donde voy no es lo mismo que vaya a ir a una discoteca como que vaya a ir a sacar una cita en el médico como que vaya a ir a una cita de trabajo no es lo mismo ir un sábado a salir a rumbear e irme con esa ropa para trabajar a la oficina todos los días de las lunas que es lo que la gente sobre todo en estas tierras con estos climas confundimos entonces todo tiene su lugar y su tiempo en el espacio ya para terminar menos es más o no aplica menos es más menos es más pero también dependiendo de lo que haces todo depende de la actividad entonces para cerrar hay que tener pendientes la profesión que queremos proyectar que queremos vender en qué trabajamos porque si trabajamos por ejemplo no sé en una compra-venta de carros pues como que vamos a vender el carro o a nosotros mismos así es como que nos vendimos nosotros y el carro pues quién sabe entonces hay que estar muy pendientes también en lo que se trabaja en lo que usted se desempeña y también tener estilo propio es cierto le quiero contar que hay una campaña a nivel nacional muy importante y una empresa privada como lo es Aguas Capital se quiso vincular activamente Reconciliémonos por Colombia aquí está toda la información para que usted pueda asistir y por supuesto participar Numeral Reconciliémonos por Colombia es la campaña que busca crear conciencia entre todos los colombianos de la necesidad de vivir en paz al menos ese es el mensaje que quiere hacer visible la empresa privada en la región en este caso Aguas Capital Cúcuta que ha emprendido una campaña a través de las redes sociales la actividad consiste en primero esa reconciliación esos ejercicios de reconciliación que tengan que ser demostrados al final con una fotografía que incluya el símbolo de la paloma de la paz y que pues demuestre esa hermandad no solamente con los opositores sino también con los amigos con los familiares con los vecinos paz fotografía o video que usted puede subir a las redes de Aguas Capital Aguas Capital Cúcuta se va a responsabilizar por ese concurso va a haber un ganador de un millón de pesos para cada uno de las modalidades y el 22 de octubre será la premiación apenas se termine Zona F señores apenas se termine comienza esta campaña que nos vamos a vincular todos los cucuteños los norte santandereanos esto que hace nuestra empresa la empresa cucuteña esa que saca la cara por esta hermosísima región y continuamos con esta hermosísima mujer que nos está acompañando en esta tarde ya para despedirla y sobre todo es que fue un tema que desglosamos fue un tema que perdón que no desglosamos fue un tema que lo abarcamos que lo estamos conociendo yo en lo personal acabo de encontrar las diferencias pero le quiero hacer una propuesta ¿está bien? una proposición ¿decente o indecente? no, muy decente ah bueno, aprobado entonces me uno me uno ¿por qué se ríe Ivani? soy un niño muy decente sí me gustaría que pudiéramos asesorar a la gente que nos está viendo de ahora en adelante pero con temas específicos por ejemplo un día de estos tratamos solamente ¿cómo debo ir yo a una entrevista de trabajo? dos si soy una secretaria ¿cómo debo vestirme? tres si soy un concejal un asambleísta un gobernador un alcalde ¿cómo debo vestirme? cuatro si soy un artista de la farándula criolla nosotros ¿cómo debo vestirnos nosotros que somos una representación de la juventud? tres si soy una vendedora impulsadora en un almacén ¿cómo debo vestirme? son muchos los temas infinidad que podemos ayudarle a la gente que de pronto también está ávida de conocimiento y que no lo tiene y que usted nos lo puede regalar y cada cual a lo suyo y cada cual a lo suyo claro con gusto es un tema interesantísimo importante y sobre todo lo que es el vestir es un lenguaje no verbal estamos comunicándonos permanentemente con el solo hecho de vestir ¿qué estamos comunicando? ¿qué estamos transmitiendo? es la pregunta que tiene que hacerse el televidente y es que es la oportunidad diaria que tenemos para expresarnos entonces qué bueno que vayas a estar con nosotros y hagas parte de esta familia tan bonita como es Zona F y nos asesores el tema corporativo por ejemplo que es tan importante es importantísimo vamos a tener el restaurante claro para conversar es el tema favorito sí los televidentes yo sé que también quedaron muy contentos que honor de verdad tenerla aquí con nosotros pero yo les tengo aparte de esta excelente recomendación que hemos tratado en esos dos bloques la siguiente por si usted va para Bucaramanga le tengo la mejor opción Hotel Ciudad Bonita el alma de Santander hecha hotel donde vivirá momentos de descanso y placer habitaciones con el mejor confort y elegancia el mejor servicio la mejor gastronomía realice sus eventos en el Hotel Ciudad Bonita reservas al 635-0101 635-0101 Hotel Ciudad Bonita en la Ciudad Bonita de Colombia Bucaramanga y yo estoy que me estoy mejor dicho entonces que me voy para Bucaramanga esa piscina la veo es para que ustedes y yo estemos allá un ratico disfrutando de un buen sol boomangues yo no sé yo no sé usted me tiene muy amenazada yo le voy a dar un espacio le voy a dar la oportunidad todo este mes de octubre a ver con qué sale que no se me vaya a disfrazar a final de mes para que yo no lo reconozca yo no sé con qué va a ser ya tengo el disfraz puesto hace rato mire de qué vamos a hacer una pausita nosotros los feos traemos el disfraz de qué de host no ni siquiera da para eso mire vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Zona F chau chau no se muevan pilas pues un saludo a Zona F un saludo muy especial a todos los amigos sintonizados en Zona F aquí estamos señores continuamos en nuestro programa a esta hora de la tarde y qué rico que tenemos saludos como siempre todas las personalidades de Norte de Santander esas que nos representan a nivel nacional pero tenemos un invitado una invitada también hoy estamos llenas de estamos llenos de invitadas me gusta mujeres que vengan al set porque ahí se está viendo la inclusión también y tenemos a la señora Nelly Rosso y es la director la coordinadora de la agencia pública de empleo SENA regional Santander con una convocatoria que ya terminó pero que vamos a hablar de futuras convocatorias porque si usted es escéptico como yo pues vamos a tener las respuestas hoy de cuáles son esas oportunidades que nos brinda esta prestigiosa empresa pública del país buenas tardes cómo está usted cómo me he leído buenas tardes a todos ustedes a la real audiencia de este programa tan prestigioso el mejor programa y el mejor programa de Norte de Santander eso lo dijo perfecto y yo no se lo enseñé y ella lo dijo solito lo dedujo me salió natural ella lo dedujo total ella dijo no es que estoy aquí con los mejores estoy en la mejor casa bienvenida ¿cómo ha estado? gracias muy amable ¿qué tal el trabajo? ¿cómo les fue? queremos saberlo todo bueno tuvimos el jueves pasado 6 de octubre una convocatoria en la agencia pública de empleo del SENA en las instalaciones de la cámara de comercio de Cúcuta que muy amablemente nos facilitaron un espacio ¿cuántas personas había? la cola llegaba hasta 200 ¿tuvieron un conteo? atendimos 400 yo vi como 200 ¿viste la mitad de la cola? la cola llegaba hasta el parque Santander esa tarde atendimos con todo el equipo de trabajo alrededor de 400 personas pero como no es usual que en la zona haya una convocatoria con 232 vacantes la gente siguió asistiendo a la cámara de comercio al otro día atendimos 200 personas ahí van 600 ya van 600 y lo mejor bueno para las personas que pueden acceder a nuestro servicio pero no lo mejor para nosotros es que hoy siguió llegando la gente no lo podemos creer por Dios venga yo tengo yo creo que eso hay que aclarar el panorama ¿por qué? cuando uno dice 400 y 200 son 600 mi pregunta es son 600 personas desempleadas o dentro de esas 600 personas hay un número de personas que tienen un empleo y quieren mejorar su empleo porque también vi una que otra persona que había por ahí que yo sé que está trabajando pero que dice estoy cansada del trabajo estoy cansada del trabajo quiero hacer un cambio dentro de toda la convocatoria dentro del análisis que hacen ustedes de los datos que piden logran saber si todos son desempleados realmente o si hay algunos que quieran ofertar un mejor empleo lo que nosotros determinamos es que la gente es buscadora de empleo los buscadores de empleo se clasifican en dos partes unos que definitivamente no tienen empleo y otros que tienen un empleo pero que quieren acceder a otro que creen ellos que les brinde una mejor posibilidad pero en ese momento que nosotros los atendemos no les preguntamos si ellos están empleados sino simplemente para nosotros ah no es un requisito no es un buscador de empleo o sea yo iría y yo no quiero trabajar o sea no les tengo que escribir que yo no me quiero ir para Univision no importa para el exterior hacer presentador para allá en Estados Unidos no con el que tengo es suficiente o sea que si es realmente gente que está necesitando pues un empleo dividamos la parte humana a la parte trabajadora me voy en este momento a la parte humana a su corazón cuando usted recibe ese montón de gente ¿cómo termina su día? ¿usted qué piensa? ¿usted quisiera como tener una varita mágica y poderla ayudar a la gente? mire yo siempre lo digo yo en el cargo que desempeño actualmente en el SENA yo quisiera tener dos bolsas una a mi derecha y una a mi izquierda ¿qué tengan esas bolsas? esas bolsas la una es contener muchas vacantes para poderle ofrecer a la comunidad de Norte de Santander o sea se le arruga el corazón muchísimo ¿qué pasa? porque uno también me imagino que en su trabajo pues conoce muchas historias una historia que le haya conmovido de pronto en esta convocatoria una historia que me acabo de conmover ahorita porque antes de bajar al SEC me llamó un señor que tiene 58 años sí Dios que es un experto bulldozer que está certificado en Venezuela en manejar bulldozer en manejar bulldozer que tiene una hoja de vida intachable espectacular y que desafortunadamente por la edad le acabaron después de hacerse los exámenes y de hacer todo el proceso de decirle que no va a trabajar ¿pero por qué no? ¿por qué no? ¿y no hay cómo ayudarlo? pues yo creo que es por la edad porque él ya tiene 58 años o sea ya es un empleado con riesgo ¿cierto? pues es que él está operado de la columna y aunque él manifiesta que se siente bien y el médico le aseguró que su condición era óptima para trabajar la empresa siente cierto temor en contratarlo entonces sí es para nosotros muy triste que una persona que todavía se siente productiva que todavía es capaz de trabajar que tiene toda la experiencia del mundo sea rechazada por cuestiones de la vida yo la entiendo porque yo no serviría precisamente para ese cargo porque si a mí me llaman con esa historia yo me vuelvo una magdalena pues yo la no y no hay el que llegue con su hijo de brazos cargado hay que tener como corazón duro para ese puesto ¿cierto? no hay que tener una mente abierta diseñar muchas estrategias y sensibilizar mucho a los empresarios que la edad no puede ser el único factor preponderante para decidir tener o no tener una persona piden en las empresas tener carrera universitaria de pronto un diplomado una especialización experiencia de 10 años y que tenga 22 años y que tenga 22 años por Dios ¿a dónde? yo entiendo eso matemáticamente no da si usted como empresario lo que yo he visto en las convocatorias es que primero que tenga una carrera y una especialización que eso mal contado suma 7, 8 años y aparte que tenga mínimo 5 años de experiencia mal contado vaya en 13 y aparte que no se pase de 25 años de edad para poderlo contratar o sea eso matemáticamente es imposible yo creo que los chinos son los únicos que pueden resolver esa ecuación matemática para que uno tenga 25 años tanta experiencia y tantos títulos pero y contando en años ¿no? ahora cuentan dinero la inversión de tu estudio ahora mi pregunta pero también estoy de parte de los empresarios sé que es un riesgo para una empresa de pronto cuando tenga una persona de 58, 60, 65 años que es más factible a que tenga una enfermedad porque no estamos estresos ninguno porque tenga 25, 30, 40 o 50 pero si como hacer de pronto al señor como que le hagan una entrevista más a fondo como que revise sus papeles más a fondo para que de verdad él se sienta bien y tiene todas las capacidades para que lo puedan emplear si mire realmente se trata de sensibilizar a los empresarios esa es una tarea que la agencia pública de empleo viene haciendo a nivel nacional hace más de 25 años que nosotros hacemos hace más de 12 aquí en la región pero que no es suficiente entonces cada vez que nos reunimos con los empresarios ellos nos cuentan que lo más importante es la actitud de las personas que más que más que la formación y la experiencia ellos necesitan es gente que tenga muchas ganas de trabajar y a eso es a lo que nosotros le apostamos hay más de uno con 25, 30 años que creo que no sirven tanto como de pronto ese señor de la historia que me está contando en este momento bueno esta convocatoria ya pasó los televidentes estarán diciendo ya en la casa ay pero si ya pasó ya porque nos están contando yo no pude llevar la hoja de vida yo no pude ir ¿hay alguna fecha cercana para que la gente se prepare prepare su hoja de vida sus conocimientos y demás para una próxima convocatoria? si mire las vacantes en la agencia pública de empleo del SENA son permanentes o sea todos los días tenemos nuevas vacantes lo que hay que enfatizarle a las personas es que ya se acabó la micro rueda de empleo o sea que ya no están las 232 vacantes disponibles que por favor les decimos que no vayan a la cámara de comercio en busca de esas vacantes ¿por qué? porque nosotros tenemos un convenio con ellos y pues ya finalizó la convocatoria y ya tenemos otro lugar que hemos dispuesto porque pues todos ustedes saben que el SENA está en paro que no estamos atendiendo en nuestra sede de pescadero entonces es hacerle la invitación a la comunidad que está ávida de empleo que siguen habiendo convocatorias no tan amplias como esa pero que hay que llevar su hoja de vida con toda la formación profesional con toda su experiencia laboral a la calle 18 en número 55 en la zona industrial en nuestra sede de calzado otra vez calle 18 N número 525 en nuestra sede de calzado allí con mucho gusto los vamos a atender y vamos a mirar su hoja de vida los inscribimos en la plataforma y de ser posible si cumplen con el perfil los vamos a postular yo creo que ella ella es ella es una persona que la gente la ve como un político ay no ayúdenme con un trabajito ¿sí? no le dice a la gente claro ay venga mi hoja de vida métala ahí y queriendo ayudar a todos y usted queriendo ayudarlo bueno la diferencia bueno y usted queriendo ayudarlos a todos pero sin poder porque pues se le sale de sus manos usted solamente hace el registro pues también lo digo porque me imagino que mucha gente de la que llega a hacer la cole de pronto la ve ya la conoce pues ahí está como pidiéndole de pronto mire pero es igual ya eso le queda esa suerte de la empresa que tenga porque cada empresa tiene sus parámetros para recibir la gente y son respetables mire es importante que la gente asimile que el SENA juega las labores de intermediador laboral o sea nosotros somos una entidad que hace un acercamiento entre las empresas que están buscando mano de obra calificada y los buscadores de empleo que se han querido capacitar y formar y quieren acceder a esas vacaciones pero que en última el que define si la persona se queda o no se queda es el empresario ayudan y llevan hasta allá y filtran la gente pero tranquilos que el SENA aunque está en paro si nos ha afectado a todos los que de alguna manera trabajamos con alguna parte del SENA yo también lo hago a través de mi otro empleo pero eso va a pasar eso va a pasar me imagino que ustedes tienen que negociar y va a pasar y ustedes pueden ir ahí como de pronto alistando su hoja de vida y igual se pueden acercar porque eso siempre va a estar abierto a los 365 días al año es que no haya una convocatoria para 200 y pico pero si se van a ir presentando todos los días espacios en diferentes en diferentes empresas le quiero agradecer por estar con nosotros que rico trabajo tiene y yo le quiero agradecer a ustedes por este espacio y la oportunidad que la gente conozca un poco más de la agencia pública de empleo que bueno porque el SENA es famoso por su formación pero algunos ni siquiera saben que nosotros no y cuando hayan esas super convocatorias pues entonces usted viene nos cuenta para que toda la familia se entere y puedan acceder a tan excelentes oportunidades hasta ahora de la tarde les tenemos una maravillosa recomendación comercial Hotel Ciudad Bonita el alma de Santander hecha hotel eventos empresariales tarifas corporativas reuniones y cenas de negocios el mejor servicio y la mejor gastronomía realice sus reservas y eventos al 6350-101 Hotel Ciudad Bonita en la hermosa ciudad de Bucaramanga ahí estábamos ya pues ese tema tan importante con esta gran invitada hacemos pausa comercial regresamos ahorita a nuestro último vlog que usted no se mueva ya volvemos y aquí estamos transmitiendo desde Cúcuta Norte de Santander para donde para el mundo para el exterior para Venezuela para Venezuela porque tenemos ya mismo aquí listo a nuestro social media que está ya preparadísimo con todas nuestras redes sociales social media sí además lo ven mucho en Venezuela la familia los amigos los seguidores Bucaramanga dijo algo que nos va a traer saluditos desde Venezuela de una entonces eso es re importante para nosotros claro que sí véndame tu mano a ver hoy es miércoles hoy es miércoles de cine barato yo sabía que lo voy a llevar o sea él no me está diciendo la voy a llevar entonces la liberación femenina para qué se hizo para qué se inventó yo nunca peleé por eso yo no sé quiénes pelearon pero no fui yo usted no peleó por eso usted está de acuerdo que nosotros seamos lo que mandemos y la mano al drillito una chica muy tradicional una chica muy tradicional esa me gusta mucho vamos entonces a ver señores que nos trae hoy Kevin Brian no le gusta que le diga Kevin Brian no le gusta Díaz no Kevin Brian porque tiene que tener el nombre de artista Kevin adelante Kevin así es muchachos gracias por este momento por esta tarde a nuestros fieles oyentes dice oyentes y seguido ¿se en radio? sí se me pegó la radio por ahí porque estuve adicionando en radio y se me pegó fieles oyentes por acá estábamos totalmente en vivo y bueno recuerden nuestras redes sociales seguirnos arroba Zona F oficial en Facebook Zona F Canal bueno nuestras redes sociales Beto Meneses uno Camila Castel tres no Camila Castel 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 con WL Kevin Kevin Díaz y Hane Jane Gar 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 con P al final así que por ahí pueden escribirnos sus mensajes y sugerencias y nosotros por ahí por ahí los camarógrafos traigo los 30 que somos aquí de Proximo Beto bueno que ha pasado pero que ha pasado en las redes sociales queremos saberlo bueno mira por acá me escribe KT-2413 los mejores presentadores eso fue en una foto de Camila así que por acá le escriben a Beto una presentadora a nuestro canal Troll le dice Beto papacito ay Beto y tenemos visita acá en el estudio que lindo por acá Silvia de ATN 20 me dice felicidades Kevin éxitos por acá Ingeniero Guerrero dice estoy enamorado de Camila así que bueno Camila otro y todo que color es que te será van 2 millones 232 mil enamorados ay que lindo y tan poquito días en el año escoja uno si no vamos a clasificarlos besos por acá me dice Karen 94 hermosa Cami Beto bendiciones así que bueno para ustedes bendiciones gracias por sus buenos mensajes y sugerencias nosotros seguimos acá transmitiendo toda esta información pero ahora vamos a entrar en materia de chisme y espectáculo porque la lengua me está picando porque tengo mucha información que darle les comento que la actriz Marjorie de Sousa y el actor Julian Gil al parecer ya tienen el nombre de su nuevo bebé es un varón y se va a llamar y se va a llamar Kevin Brian no Kevin Brian se va a llamar Kevin Díaz no 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 entonces cuál cuál es el nombre se va a llamar a ver se va a llamar se va a llamar Pedro Pedro el hijo de ellos se va a llamar Matías Gregorio Gil de Sousa de esta venezolana y de este actor puertorriqueño que ya van a tener un niño después espérame este muchacho que está en la sección está muy regionalista está como muy venezuela pero ahí nos metió el tema del puertorriqueño y todo pero eso era como por debajo de cuerda vamos a ver ya vamos ya vamos ya vamos con más por supuesto claro que sí les cuento que unos que están más pegados que los pantalones de Romeo Santos son el actor cartagenero Carol Márquez y la actriz Marbel al parecer estuvieron este fin de semana en un cumpleaños de un reconocido médico cirujano y cantaron hasta decir ya hasta el amanecer y también por ahí cantaron temas del divo de Juárez Juan Gabriel ya por ahí lo van a ver en sus redes sociales y bueno cualquier información yo le estaré comentando a mí me encantaría mucho también una fiesta con Marbel por ejemplo oye sí Marbel es súper guapa he tenido el gusto de escucharla en vivo y tiene una voz maravillosa no desafina es un gran show un gran espectáculo y de pronto que nos inviten a una fiestica a cierta a mí me gustaría mucho por ahí se agarraron por ahí se agarró a ver querido con Marbel claro pues que grite ella porque yo no grito tan bonito pero por ahí se agarraron precisamente Kevin no sé si también Beto lo viste por las redes sociales con el youtuber de más de 40 creo se agarró por ahí en las redes sociales por un comentario para seguir chimoseando no vente espera yo voy a costar no siga chimoseando que escuche siga chimoseando y escuche toda la información bueno que más yo aquí le cuento las canas por otro lado no tengo ni una no tienes canas no sí las canas son bonitas bueno siga pues siga pues dicen que entre nosotros los hombres llama mucho la atención eso así que bueno hay que esperar que nos salga por otro lado les cuento que el bonico Luis Fonsi y su esposa estuvieron este fin de semana en lo que fue el baby shower de su esperado hijo por ahí los dos estaban vestidos de blanco como el color de la pureza había una mesa espectacular con muchísimos dulces que bueno yo estaba que me metía por la foto y a ver si comía porque me encanta el dulce ok perfecto bueno Luis Fonsi ya como que agarró juicio ay pues el juicioso desjuiciado se ve tan bonito bueno él ya se durmió pero Luis Fonsi ya que aprovechemos que se durmió pues si no desjuiciado con juicio se ve hermoso igual se ve hermoso tienes otro chisme por ahí si por ahí tengo último para ya cerrar este bloque es que la semana se hace larga ¿no? si un poco para esperar el miércoles termine termine por ahí les cuento que una foto que ha generado escándalo en las redes sociales es del presentador de la red Carlos Vargas porque sale disfrazado ya se adelantó de la mujer maravilla entonces bueno por ahí le han escrito millones de improperios como mensajes positivos así que señores vamos a respetar esto es el show business esto es televisión y la gente hace lo que a ustedes les gusta entonces para eso estamos para eso trabajamos sin caerlo en vestirse de mujer maravilla ¿cuál es tu disfraz de este año? pues no sé a mí siempre me han gustado mucho así como los superhéroes yo siempre he dicho que me gustan los disfraces que pues que no me vea fea Beto ya no hay chisme puedes sentarte y contarle ¿cuál es tu disfraz? sí ya se acabó puedes volver a la vida puedes volver a la vida ¿listo? bienvenido ¿cuál es tu disfraz Beto? bienvenido ya lo tiene puesto vea Timmy Host yo con el cauchito ya vivo de ese trazo desde que todos los 365 días del año ya listo Kevin que buena información chévere de todos los países chévere de todos los puertorriqueños venezolanos colombianos también habían colombianos por eso ya tú sabes cómo es ya tú sabes cómo es pero ahorita sí yo soy la parte seria de este programa ajá y en este momento tenemos una excelente recomendación en el norte de Santander Corfonor marcha hacia un norte ambientalmente sostenible por eso recuerde proteger el agua que nos da vida es una labor de todos si vas a lavar el carro mejor balde que manguera si vas a regar las plantas que sea al amanecer o cuando se haya ido el sol y recuerda acumular un número importante de ropa para usar la lavadora con estas tres recomendaciones protegemos nuestro planeta y nuestro bolsillo Corfonor muy pendientes a esta excelente recomendación así llegamos al final de nuestro programa de la tarde de hoy el color de el azul esto no me dijo azul no me dijeron de los caballeros no me dijeron a mí me dijeron que era naranjado playero y yo vine así yo no sé a mí no me dijeron no yo me quiero sentar con ustedes ahí háganle pues claro vamos a pedir un deseo sentarse aquí en este sed eso es con un par de añitos azul naranja azul y estamos de azul Beto un par de añitos oiga parecen mellizos parecen mellizos no una invitación muy especial para que usted se pase por mi tienda en el color de la piel por mi tienda virtual camilacastellanos.store en instagram y de estas prendas y muchas más disponibles hacemos envíos a todo el país también mil gracias a Pinar Peluquería mi casa oficial de estilismo y ustedes señores el azul como de donde señores como siempre color 7 el mejor almacén que he visto a los caballeros de esta ciudad y de Bucaramanga aquí en Cúcuta en el centro comercial Ventura Plaza en el segundo piso y en Bucaramanga en el centro comercial Caracolí en el segundo piso así nos vamos despidiendo en nuestro programa de la tarde de hoy usted también tiene recomendación gente de la gente que me viste también gente seria claro como es esto también de seria el país gente seria hombre nos vamos esto se acabó las redes sociales traiga más mensajitos de la gente si quieres traiga más datos de Perú de Chile de Bolivia de Ecuador de todos lados chao chao los vemos mañana ¡Claro!